Música No importa, yo tu amor te quiero Amos vividos, muramos las calles Porque somos distintas sociedades Amos vividos, dicen todo el mundo Dinero, no importa, si es mil Tienes todo, todo, todo Como un bebe, bebe, bebe Mamá mamá Música 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 Porque es el amor, hay parte de mí, todos los solos. De querida, también se queda más, a ti no importa, dentro no se queda aún. Amor, frío y lo mejor, amor, las calles, porque como ustedes viven en las sociedades. Amor, frío y lo mejor, si es todo el mundo, el dinero y el amor, casi así, el amor es todo. ¡Ao! ¡Vente!